Bueno, y acá en MOV, Roberto Antier, un placer tenerte, un laburante, actor, director, título, por ahí, a ver, presentate vos. Tuvimos toda la charla fuera del aire, interesantísima. Sí, no, no, todo lo que hablamos. Así que bueno, buenas noches, gracias, un placer haber estado acá. Qué bueno, qué bueno tenerte, realmente me gusta mucho valorar el trabajo de la gente, hace mucho que trabajás, viviste, se puede decir, la época de oro de la televisión, me gusta también escucharte un poco y saber cuál es tu opinión sobre la televisión actual y contarme todo lo que estás haciendo, porque seguís actuando, dirigiendo. Sí, por suerte. La televisión actual está como muy polarizado, por lo menos la de aire, en dos fenómenos muy grandes que resultan muy interesantes para la gente, porque los ratings así lo demuestran. Por suerte hay muy buenas ficciones, que el año pasado eran dos, pero Dios mío, hay cosas que son, hay escenas que son de películas. Y vos decís, esto se hizo en un programa diario que se va a ver una vez y nunca más, y se tomaron el laburo de hacer cosas muy delicadas, muy de detalles, porque hay gente que ama esto y lo hace muy bien. Bueno, y hablame del trabajo, cantame una que sepamos todos. El gustito por las tablas es tu pasión, digamos, número uno, ¿no? Desde ya, desde ya, eso no me abandona como el desodorante. Este... Qué bonito. Eso, sí, lográs notar. Este... No, y hacemos con Pablo Novak una que sepamos todos, un tributo a Gachi Ferrari, y lo hacemos desde el año pasado, con Pablo somos amigos hace 30 años, y hace 15 habíamos empezado a diseñar un café concert que tuviera un poco las cosas que sabemos hacer, el tipo de humor que nos gusta, el tipo de canciones que nos gusta. Socialmente hemos coincidido 5.000 veces en fiestas donde hay, toquen algo, y el otro se acerca de agarrar un bajo, y yo estoy en el piano, y hacemos cosas y se termina armando. Y nunca hicimos eso profesionalmente. Hacemos un show que dura una hora, y cuando termina tenemos un... El bis es la gente. El que quiere sube a cantar, y nosotros lo acompañamos. Y se ha empezado a hacer como una lista especial de invitados, porque ha venido y ha pasado Chico Nobarro, Daniel García, María Volonté, Cecilia Milone, Clara Terán, Martín Bianchedi, Gabriela Pochinki, digo, hemos tenido unos lujos. Así que la gente se está llevando un show extra. Qué bueno. Si te remontás a ese jovencito que soñaba con toda esta carrera y todo, un poco, ahora ya que viviste todo este periodo, tantos años de trabajo, digo, qué cosas te llaman la atención, digamos, como muy buenas, y qué cosas te defraudaron un poco del medio. El medio no me defraudó, digamos, tuve... Vas aprendiendo a leer las cosas. Me parece que se aplica en cualquier profesión. Te aprendes a jugar un poco. Vas aprendiendo a adaptarte, vas aprendiendo a cómo son las reglas, que las reglas cambian, pero las reglas de la vida cambian. En dos lados. A uno le decían que el mejor resultado lo tenía aquel que estudiaba. Vos estudiaba que estudiando vas a progresar. Y después veía que hicieron algunos tránsfugas, hacían unas maniobras que en tres segundos de un plumazo estaban sin laburo a cuarenta mil personas y cambian su cuarto yate. Y decís, ah, no, ok, bueno, no. Entonces, ¿por eso dejo estudiar? No. No, la verdad me me dio satisfacciones. Yo tenía que hacer cinco programas al mismo día. Tenía que grabar cinco programas el mismo día. ¿No parabas? No, tuve ojeras violetas ese día. Yo me acuerdo, mirarme al espejo, tenía ojeras color violeta. Bueno, es un poco una profesión, ¿no? Que hay que aprovechar los momentos, ¿no? De repente, después. Pero no tanto. Tenía 19 años, pero tenía que hacer cinco programas al mismo día. Exteriores de uno, el coso de oro, me estaban esperando, me tomo un taxi, sin celular, sin nada. Con el corazón así, que no sabía si llegaba. Sin celular, claro. Bueno, de sin celular y otras cosas hablamos en el espectáculo, porque era totalmente otra vida. De los programas que hiciste, ¿cuál recordás más? Así como, fue muy importante, ¿no? Lucía Bonelli fue mi primer protagónico. Fue muy divertido, porque estaba con Luis Luque. Las anécdotas que debes tener en mi casa. No, incontable el 90%, pero la divertida es que... Contanos un par de incontables. Tenemos 22 años. Nos hacen una conferencia de prensa que no era habitual en esa época. Entonces, señorita con planilla en una confitería tipo Ritz, no me acuerdo cuál era, pero una confitería muy importante, muy de época, y una cinta con una planilla como si fueran los Oscars. Dicen, ahora vas a hacer una nota con aquel, qué sé yo. Bueno, nos miramos, ahora señor Antíez va a hacer una nota. Y había como fila de tipos con los que hacíamos notas, como las entrevistas del Canal I, ¿no? Decimos, ¿qué es esto? Llegamos al día de la grabación, y el director, por los parlantes, dice, amarillo, parate más cerca de azul, negro, un pasito para atrás. Nos llamaba por el color de la remera, como los partidos de Fobal, porque no los conocía nadie. Y nos miramos y nos empezamos a ser reales y dijimos, esta es la verdad, no los conocés nadie. Lo de ayer era una farsa. Disfrutás todo, me imagino, ¿no? El cine, el teatro, la tele, ¿cuál es tu preferido? Actuando como espectador. Actuando. Y actuando, lo que te va a decir todo el actor, el vivo es el cuentito, pasa ahí, digamos. Eso no se modificó. Pero el cuentito, en un lugarcito cerrado, que nos sentamos acá, yo apago las luces, doy un poquito de luz acá, y uno se sienta a creer una cosa que va a pasar ahí, y única e irrepetible. Porque mañana yo hago la obra, yo no soy el mismo, la gente que vino no es la misma. Y eso es solamente, nos llevamos el cuentito, esta noche, nosotros. En cuanto a inmortalizar el laburo de un artista, ni hablar, ¿no? El cine y la televisión. Pero en cuanto al fenómeno vivo de que yo voy a decir la frase de alguna manera que voy a tratar de conmoverte, de hacerte rey y lo consigo, son como pequeños goles que uno se va anotando, ¿viste? Robert, para que la gente te vaya a ver, contanos dónde estás. Con mucho gusto, estamos en Café Concert, una que sepamos todos, tributo a Gachi Ferrari, que tiene su página de Facebook. Hay que agregar la palabra Café Concert, una que sepamos todos. Ahí está toda la información, comentarios de la gente que asistió. Nadie cayó en Paraguay, sábados a medianoche, que es un lugar exquisito. Así que, bueno, nada, reserven porque por suerte está yendo muy bien, el lugar es como acotado. Como director del Zorro, mega evento, no se pueden perder el Zorro. Es muy emocionante. Es una carpa donde, como vos no podés colgar la escenografía e irla bajando según la escena, caballos en vivo. Entonces, la persecución del Capitán Monasterio y los Lanceros al Zorro con caballos en vivo que pasan por la gente, ya sea dentro de la película. Les Grimas, imagínate, con Fernando Lupis, campeón Panamericano. Es el gol para él. Y Juan Gabaida, que es Monasterio, que es representante olímpico también. El duelo final de Monasterio y el Zorro, si fuera ballet, sería Piquín y Julio Boca. Y arranca el 26 de mayo en el Trilenium, en Tigre. Buenísimo. Gracias por estar acá. La verdad que me encanta escucharte. Que sigas trabajando con mucho éxito. Un placer. Y bueno, no te pierdas las horas. Sigan ustedes con la propuesta esta de volver a hablar de espectáculos. ¿Se acuerdan cuando la gente llamaba a un actor para hablar de espectáculos? Acá te damos el espacio. Acá move. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.